Muy bien, vámonos inmediatamente al tema colectivo. Casos de dengue han disminuido, según el director noreste del Servicio de Salud, advierte aumento de influenza, pero calla lo del COVID. El director del Servicio Regional de Salud del Nordeste, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, informó ayer que los casos de dengue en la zona han disminuido de una manera increíble, aclarando que no se ha eliminado la enfermedad en un 100%, pero sí un descenso importante en los casos positivos de esta afección. Asimismo, resaltó que también en los hospitales privados se ha evidenciado una disminución de casos de dengue. Sin embargo, dio a conocer que en la actualidad hay un fuerte brote en la región de la gripe estacionaria denominada influenza, la cual suele presentarse cuando hay cambios de estaciones climáticas, según de Jesús Rodríguez. Agregó que han sido partícipes de cooperar en diversas ocasiones, junto a la Dirección Provincial de Salud, con las jornadas de fumigación para evitar la propagación del dengue. Exhortó a la población a tomar medidas ante la propagación de dicha enfermedad, como por ejemplo, no almacenar agua, no botar mucha basura, echar cloro a las barricas, entre otras normas establecidas para disminuir las probabilidades del cúmulo del mosquito que produce la enfermedad. El titular de la organización también agregó que actualmente se han registrado algunos dos o tres casos con síntomas febriles, de los cuales posteriormente se han dado de alta porque se ha demostrado que no se trata de dengue. Ahí están las imágenes del doctor Rodríguez. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que los casos de dengue han disminuido en la región? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien, buenos días, Yerian, la antigua. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, como siempre. Aquí estamos y recordándole que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Adelante, Amado. ¿Cómo no? Vamos con el tema. Bueno, miren. No sé si esta declaración que da el director, Rafael de Jesús Rodríguez, a quien le mando mi saludo, fue ocasión de una... o sea, si fue una intención de él dar la información o si fue que lo abordaron alguna cuestionante de alguno de los miembros del equipo de producción de acá, de Telenor. Sería interesante. Pero yo debo decir que lo importante no es decir si ha bajado o ha subido el dengue. Yo creo que la información más importante es saber cuántos casos de dengue tenemos, por ejemplo, en la región, en la demarcación que corresponde a esta regional. Y yo conozco de un caso que está en una situación un tanto delicada y que está en el siglo XXI. Y eso es lo que la gente quiere saber. La gente quiere saber, ¿tenemos casos de dengue? Sí, tenemos casos. Pero es real. Sí, tenemos casos de dengue. Tanto casos de dengue. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y la situación de esta gente es esta, esta y esta y esta. Y estamos dándole seguimiento constantemente. ¿Qué es ello? Cada dos horas, cada tres horas, cada 24 horas, lo que sea. Yo no conozco el protocolo de eso. Lo que sí yo sé es que hay un protocolo que inmediatamente hay una alerta independientemente de que sea en un hospital público o en una clínica privada. Inmediatamente llega un niño con un síntoma febril parecido al dengue. Inmediatamente eso despierta o enciende una alarma que debe llegarle a salud pública para que tenga el control del caso. Sabemos que es diferente un episodio febril normal de la influenza a un episodio febril del dengue. Según lo que tengo entendido y que me comunicó el pediatra de mis hijos es que la característica especial que tiene la fiebre del dengue es que no baja, se mantiene estable. Ustedes, por ejemplo, cada vez a usted te da fiebre y te sube, te baja, se te quita, luego vuelve. Según lo que me dice el pediatra de mis hijos, yo no sé si es verdad, que la fiebre del dengue se mantiene. Y entonces, evidentemente, que es algo que si usted lleva un niño a un centro clínico y la fiebre se le mantiene, partiendo de lo que me dijo ese pediatra, entonces es evidente que pudiera haber una alta posibilidad de que sea dengue. Entonces, partiendo de ahí, repito, yo creo que lo importante para la población es saber si hay casos de dengue en la región, cuántos casos de dengue, cuál es la situación de esos casos de dengue y qué se está haciendo respecto de eso. Veíamos ahí en la nota, incluso las imágenes, que dice la Dirección de Salud, que, bueno, el Servicio Nacional de Salud, que han hecho jornadas, si vemos las imágenes de que han hecho jornadas, hay que ver qué se está haciendo ahora, porque se dice que el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, solamente pica de día, que tiene una capacidad de traslación, de vuelo, de unos 500 metros aproximadamente, y que cuando hay frío, tiende a no moverse mucho. Pero en este caso, en la República Dominicana no hay frío. Si ustedes se dan cuenta, como estamos en un clima tropical, casi no se nota la diferencia entre invierno, otoño, verano y primavera. O sea, casi no hay diferencia. Y por tanto, creo que las alertas deben estar siempre encendidas respecto del dengue. De manera que, invitarle, ¿verdad?, al doctor, que básicamente la información que debería salir es esa. ¿Cuántos casos de dengue tenemos actualmente? ¿Cuál es la situación de eso, de esos casos? ¿Y qué se está haciendo? ¿Y qué seguimiento se le está dando a esos casos, básicamente? Porque lo de si bajó o subió, eso como que muy aéreo. Dice la nota que el titular de la organización también agregó que actualmente se han registrado algunos dos o tres casos con síntomas febriles. O sea que, dos o tres casos, no sé. Con síntomas febriles. Estamos hablando de que si no son tres exactamente, son menos de cinco. Porque la gente dice dos o tres casos como un término menérico. Es que ahí está suelta la información. Bueno, el doctor ve este programa. El doctor puede llamar y aclarar. Miren, yo conozco un caso ahora mismo que de dengue hemorrágico en el siglo XXI. A mí me gustaría que, a mí me gustaría que el doctor Rodríguez, amigo nuestro de muchos años, nos hiciera una llamadita porque también hay que ver el asunto del COVID. ¿Cómo se está tratando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque hay una alerta a nivel nacional con relación al tema del COVID que ha vuelto. De hecho, Salud Pública, creo que fue Salud Pública que recomendó el uso de mascarilla otra vez. Sí, sería importante. Atención al doctor Rodríguez que ve este programa. Si puede llamar, puede llamar al teléfono llamado, puede llamar al teléfono mío en caso de que no se pueda comunicar. Llegando con la mía aquí. Para que entonces pueda aclararnos la situación y especialmente saber, Amado, y esto es muy importante, ¿cuál es el protocolo que se utiliza cuando va un niño, especialmente los niños, con un síntoma febril al hospital? Que lo que me dicen es, y de hecho, me decía el camarógrafo hace unos días y yo sé que es así, que van, ah, sí, mire, llévaselo para su casa. Oye, lo mandan para la casa. Y yo le pregunto, ¿cuál es el seguimiento que le da el Estado a ese niño que se llevaron? Y si no, lo traen de nuevo. Y se le complica, por ejemplo, en su casa. Entonces, ese tipo de protocolos es el que nos gustaría saber que se aplica en el hospital y saber cómo funciona. Bien. Qué bueno que, de todas maneras, qué bueno que el doctor Rodríguez, quien es el, él es el director provincial, ¿no? Es regional. Regional, sí, sí, regional. Del Servicio Nacional de Salud. Exactamente. Porque hay un director de salud pública. Que es la joven. Exacto. No entiendo nada de eso, pero bien. Bien. Sí, una institución dividida en dos. Me llama la atención que él dice en una parte que colaboraron con la dirección provincial. Sí. La de, provincial es la, es la que era de Luisito, ¿verdad? Exactamente. La de PS. Entonces, la de él es regional. Pues bien, bueno, el asunto es que, qué bueno que hay una preocupación por el tema del dengue, se mantiene, ¿verdad?, la información con relación a cómo ha afectado a las personas, algunas recomendaciones que es lo que hace el doctor en la breve entrevista que se le hizo. Pero, yo pienso que hay un tema que a la gente le está preocupando que es el tema del COVID-19 que ha vuelto. Que ha vuelto de una manera, parece más agresiva. Hace días que se viene mencionando el tema y aquí mismo la misma, el mismo Ministerio de Salud Pública ha hablado con relación a evitar las, los acercamientos y el uso incluso de las mascarillas como se hacía antes. Quizá ese sería un tema que para la ciudadanía sea más, no es que el que el trató no sea importante, pero ese es más importante todavía porque es algo de más actualidad. De hecho, hay que tomar, hay que saber, hay que entender que el tema del dengue tiene que ver con los temporales lluviosos. Tiene que ver con la lluvia. Se fue la lluvia, comenzó a solearse el ambiente y definitivamente el dengue comenzó a bajar. Ahora, el COVID-19 no tiene que ver con temporada y ese es necesariamente un mecanismo de, un mecanismo en el cual la gente tiene que, que ya lo conocemos, ya sabemos cómo es el COVID, cómo funciona, ¿verdad? Cómo se contagia, qué hay que hacer para prevenir la enfermedad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el doctor Rodríguez puede muy bien aclararnos cómo van los temas alrededor del COVID-19. Sería interesante que nos llamara doctor. Muy bien, saludo a Carolina Medina que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, equipo, buenos días, Yerjan, buenos días, Amado, buenos días, Francis, y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Continuamos inmediatamente. Sí, cómo no. Buenos días, Amado. Yo vine con mi mascarilla precisamente porque la he empezado a usar para evitar un contagio más, con más facilidad. Sí, sí. Pero yo le agradezco a Dios la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, que nos permita desenvolvernos. Yo soy Francis Rodríguez, buenos días. ¿Usted sabe que la mascarilla tienen otro uso? Ajá. Limpiar los lentes. Ah, tú los limpias con ellos mientras tanto. No, pero... Señores, vamos a continuar con nuestro programa y el tema, que son las declaraciones que ha dado el doctor Rodríguez. Vamos adelante, Francis. Bueno, obviamente que tú decías algo en tu comentario, en el cual tiene razón porque conozco históricamente lo que era la fiebre, ¿cómo era que le llamaban? Fiebre amarilla. Ajá, y la fiebre que le daban aquí cuando los temporales de agua, que no era más que el dengue, tenía otra, parece que lo registraban de otra manera y que son endémicas, propias de esta zona tropical y calurosa y genera un incremento y obviamente que que esa parte lo que ha producido el dengue en los últimos años y nos preocupa mucho más cuando vemos que teniendo supuestamente un tratamiento, una vía de solución, hay organismos que al parecer lo ataca más y debilita su sistema inmune y además bajan sus plaquetas y es cuando se produce entonces la muerte del individuo porque no, no, la enfermedad lo acaba y de hecho que en la República Dominicana ha registrado uno de los apuntalizados, el año 2023 se registraron muchos casos y muchas muertes. Ojalá que tengamos la vía de explicación de esto, pero sobre todo lo que nos ocupa actualmente es que se ha incrementado también el COVID y ayer hablaba con un amigo y me dice no, no te he llamado tengo COVID, tenía COVID entonces me voy a activar a partir de mañana todo está muy bien porque esto es una variante parece ser que tiene mayor facilidad de infección aunque no los mismos efectos del COVID que nos dio en principio. Entonces estamos en una etapa el que el ser humano y la comunidad humana está atacado por muchos factores, por muchas situaciones medio ambiente invernadero que producto del monóxido de carbono muchas cuestiones que nos están perjudicando el uso de químicos el uso de medicamentos también porque lamentablemente tenemos medicamentos que más que para sanarte te causan otras cosas y eso es imperdonable para la humanidad la industria farmacéutica tiene que ser más seria y sobre todo los controles del Estado tienen que tener más voluntad de controlar y revisar los medicamentos que aquí consumimos y nosotros tenemos una particularidad a los dominicanos que es la de poder comprar sin necesidad de una receta tú sabías que hace muchos años se puso muy de modo el uso de Sinutat Sinutat era un medicamento que se utilizaba para la gente con sinusitis y con problemas pues la prohibieron hace poco no hace tanto porque el medicamento parece que producía alguna rotura en los vasos capilares y entonces podía provocar derrame bueno pero imagínate aquí se vendía como nada como nada entonces yo creo que que válida la la de hacernos instruir por el doctor Rodríguez y sobre todo con lo que tú decías Amado el incremento del COVID en nuestra zona que ponerle que poner cuenta con eso Carolina adelante si realmente es preocupante lo que está pasando sobre todo con los niños los centros o los principales centros de San Francisco están abarrotados al punto que hasta el hospital yo me asusté han debido de dirigirse fui a buscar unos resultados y quise chequearme y decidirme de tanta gente ¿a dónde? ¿en el hospital? no en un centro correcto entonces y los síntomas que son muy particulares en el caso porque se habla como que es de influenza pero también se habla de COVID o que es un virus o sea como identificado específicamente este que tiene la mayoría de gente y que están teniendo los niños que es diarrea fiebre dolor de cabeza dolor muscular y lo que conocemos de los síntomas propiamente del COVID no da diarrea ni 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 la manera en que se siente el tema de la garganta también con con este virus que anda como nosotros le decimos popularmente entonces no se ha identificado la influenza tampoco no tiene esta particularidad que tiene este nuevo virus que están teniendo muchos niños y muchos adultos también vimos a la OMS hablar nuevamente del uso de mascarillas así mismo en Estados Unidos o sea mucha mucha gente está siendo afectada por el COVID por este virus que no sabemos cómo se llama si es una variante o lo que sea que sea está afectada por el mismo entonces vimos a la OMS hablar nuevamente del uso de las mascarillas y creo que mantener cierta distancia cierta medida cierto cuidado por ejemplo con los niños no hay mucho que hacer en los centros educativos porque están todos juntos están todos ligados y un bebé de tres años cinco años difícilmente te puede usar una mascarilla durante cuatro o cinco horas eso es prácticamente imposible la higiene en el hogar el lavado de manos evitar el contacto lo más que usted pueda si no es necesario pues evite las multitudes evite visitar o estar con personas que estén afectadas porque mire aun sea una gripe eso tumba o sea eso saca de circulación a una persona y hasta a una familia porque caen todos porque caen todos porque es algo muy contagioso entonces nosotros como país caribeño donde estamos acostumbrados a este tipo de situaciones que el dengue que los diferentes virus que la influenza que vienen con las temporadas del frío de las lluvias el cambio que tenemos que un día está caliente que el otro día la llovizna que luego una vaguada todo eso hacen demasiado favorable que nosotros prácticamente la mitad del año estemos siendo asediados por diferentes virus cuidarse tomar sus vitaminas C tomar sus medicamentos para la defensa a sus niños que es muy importante mantenerlo con una buena defensa para que si le da no le afecte tanto porque mire y a los adultos mayores y a los adultos mayores y a las embarazadas el que le da porque el que no le da mucha gripe como en el caso particular uno cree que es algo normal pero una cosa y tú un 10% de malestar del cuerpo oye es lo más incómodo que hay sobre todo a los niños que los rebaja le quite el apetito y pueden pasar situaciones más delicadas vamos a ver si disminuye en los próximos días en la en la realidad que vivimos estamos muy despreocupados desde que pasó todo desde el desde el levantamiento y ciertamente que en algo nos inmunizó y no se resiste y no se siente la influencia como antes a mucha gente nos dio el COVID nos vacunamos y en cierta forma que creo que ha tenido efecto positivo en la reducción del impacto que causa el virus del impacto de muerte definitivamente entonces esto tiene que venir con un proceso de educación personal yo estoy haciendo lo siguiente si estoy en lugares espacios abiertos el contacto normal no uso la mascarilla pero si voy a espacios cerrados y a los centros de salud en aire acondicionado yo entro para evitar infectarme o quizás yo infectar porque muchas veces somos pacientes ambulantes y no sabemos que lo tenemos y nos relacionamos y le llevamos y hay una persona con una defensa más baja y capta el virus o el virus en gran país entonces yo creo que debemos de forma paulatina en la medida de la posibilidad empezar a usar la mascarilla por el bien de todos es mi recomendación yo la estoy usando yo voy a empezar a usarla ayer estuve en una audiencia y permanecí hasta las una y media que salimos o a las dos de la tarde fue que salimos con mi mascarilla dentro del recinto de la audiencia que te saca de circulación o sea no es que le dio gripe o sea es que es una condición de salud que si bien es cierto no te causa tal vez un problema de que te vas a morir verdad pero te saca de circulación el malestar corporal el malestar general que usted siente no es cualquier cosa y repito en el caso de los niños es mucho más delicado porque los niños inmediatamente dejan de comer rebajan que para esto esto para las familias sobre todo para las madres es muy preocupante porque te pone al niño al bebé en una condición de salud un tanto delicada y nunca se sabe lo que pueda pasar el tema de los internamientos no hay camas repito en los principales centros de salud que tengo gente cercana que trabaja hay no hay entonces vamos a tomar las medidas de lugar lamentablemente ya las clases iniciaron esto hace que aumente todo lo que tiene que ver con el brote cuántos muchachitos cuántos niños y se le ve la carita a los pobres en los centros en el centro médicos y en los colegios y muchos padres con ellos cargados en el área de recuperación no, no es muy fuerte hay que tomar medidas con el bree»